Música Bienvenidos a Unholy, capítulo 5, creo que es Gabriel Gabriel Lin, Rip, 8 años Cómeme los cojones, ¿no? Vale, este es otro capítulo de esos que son intermedios No abandones, mami Que solo son contexto para la historia, ¿sabes? No son jugables en el sentido de que no hay mecánicas ¡Uy va! ¡Ha cambiado el fondo! La señora mayor, la vieja Una pesadilla La señora mayor Registro nocturno de Gabriel Gabriel dibujaba sus sueños en este cuaderno Si hubiera reaccionado antes, si no le hubiera quitado hierro a esas pesadillas Pensando que eran simples sueños Si hubiera creído que sus visiones eran reales Si hubiera creído Igual todavía estaría conmigo Ha cambiado todo, ¿no? Me ahogo Me ahogo, coño Que asco, coño Vale, dos recuerdos más Para el ritual Vale Ah, que ha salido Maravilloso ¿Qué acaba de pasar? Casillero Ah, para esconderme el bicho Sin más Hasta luego ¡Hostias! Liada Es gilipollas ¿Habéis el bicho o qué? Un pasito para adelante ¡Ah! ¡Tira para allá! Es un coñazo esta parte ¿Se va a quedar ahí? ¿Qué hago? ¿Le paso por atrás? Vale, se pira ¿En serio, tío? Bueno Me la juego, eh Me la jugué Me la jugué Esto es un coñazo A ver, vamos a rushar Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Tampoco Aquí es donde me encerré ¿Es por dónde está el bicho? ¿Es por dónde se liberó el bicho, no? Vale, burladito A ver si es por aquí No tiene nada Aquí está el humo Nada, no puedo moverme No sé por dónde es No tengo ni de punto de idea Vale, creo que es por aquí No, me cago en mi puta madre Tampoco era por aquí Aquí Dissecting room Vale, vaya laberinto Horrible esa zona, eh Es un niño perfectamente sano Métodos alternativos para ayudar a Gabriel Valoración del psicólogo Perdón Por lo tanto No hemos encontrado ningún problema Psicológico subyacente en Gabriel Es un niño de 6 años sano Y con una imaginación desbordante Las pescillas son solo una fase Y deberían irse solas En un año o dos Vale, eso no recuerdo Me falta uno, nada más Por ahí vine Esto no se puede abrir Creo que ya más zombies Porfa, que ¿Se puede abrir aquí? No ¿Qué estás mirando? Un muerto No hay nada Aquí Nada, tío ¿Viene alguien en el ascensor o qué? Efectivamente ¿Qué botón has pulsado? El 3 ¡Eh! ¡El bicho! Puta Susto me da Me da igual Me da igual Pa'lante ¿Qué pasa? Buscando los métodos alternativos Llegaron aquí Ahora tengo los 3 ingredientes Admisión en la secta En medio de la desesperación Decidí depositar toda mi fe en la iglesia Les escribí pidiendo ayuda Describí las pescillas de Gabriel Con todo lujo de detalle No esperaba una respuesta Pero me la dieron El mismo profeta Escribió una carta de admisión Para su círculo íntimo Vivir en el recinto principal Tan cerca del profeta Fui una necia Pensando que querían ayudarnos Vale, el cuenco Escucho pasos, ¿eh? ¡Uh! Esta zona es la del capítulo anterior Come get me, mom Ah, que está ahí abajo el bicho Está del revés la cinta Ah, pero si vine por aquí Coño, de la puta madre Tengo que bajar hasta el bicho Tengo que bajar hasta el bicho, ¿no? Ahí está el bicho Me puedo esconder Eso le distrae o algo ¿Qué tengo que hacer? Ah, encender todos los cestos Vale Hay que encender todo esto Vale Registro de Gabriel Querida mami Sé que algún día leerás esto Y puede que entonces lo comprendas La anciana me ha dicho Lo que tendré que hacer No te asustes Me ha dicho que algún día Seré un rey Sé que tendrás miedo Yo también Es algo que tiene que ocurrir, mamá Y que llegará el día En que lo entiendas ¿Y qué es este lugar? Bueno, mi chico Esta es nuestra biblioteca Un día Sabrás todos estos libros Con corazón Pero Hay tantos de ellos No te preocupes Tienes más de una vida Para hacer esto Esta biblioteca La ciudad Todo esto Sería tu No deberías estar aquí No eres No estás listo Esto no es para que te veas Qué cojones Hermano No, no, no No está lista No lo está Y ahí me partaron de él ¿No? Joder, qué largo Este capítulo Tío Y eso que estoy yendo Todo rápido Finalmente Te apareces Estaba preguntando ¿Dónde estás hiding ahora? Mi chico Díselo 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 Maldita rata En cuanto acabe el ritual No quiero saber más de ella A ver, la vieja al final Va a ser buena Ya verás No tiene pinta que sea mala Lo parece El juego te hace creer Que es mala Último pensamiento Vamos a acabar con esto Primero el ritual Y luego rescatar a Gabriel Coño, aguantan los capítulos Completo el capítulo 6 Vale ¿Puedo salvar a Gabriel? ¿O lo he condenado a sufrir este destino? Ahora viene la parte jugable ¿No? Diez minutos Me ha llevado este capítulo Joder Parecía más corto Complejo eclesiástico Unas fuerzas poderosas Lo aprisionan en el monasterio Uy, este tiene pinta de estar guapo, eh Estábamos en el monasterio ¿Os acordáis? Que estábamos como aprisionados ¿Qué pasa, coño? Está cerrado Vamos a ver Márchese Creo que estoy justo Bajo del monasterio Pero tengo que asegurarme bien Ruseamos, gente Una llave Interactual ¿Qué es eso? Coño, es esto misterioso Es como si lo hubieran arrancado De algún tipo de dispositivo electrónico Pero no entiendo para qué La llave Esta parte me recuerda mucho a Resident Evil 4, eh Se parece bastante al Resident Evil 4 Al castigo de Salazar Las puertas están cerradas Pero la sala de control está cerca No será difícil Mira, el pensamiento te indica el camino No me había dado cuenta hasta ahora Eh, ya tengo de eso full No hay nada más por aquí Qué raro Estas puertas están cerradas Las habrá abierto alguien por mí Pues parece que sí, ¿no? Vale, estamos a tope Ajá Ahí va la piedra que hemos conseguido Vamos a activar esto por si acaso Está activado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se ha abierto esto? Dolor El mismo que sufrió tu hijo Tengo que salir de aquí antes de la cuenta atrás ¿Qué hago? No puedo No sé qué hay que hacer Gente, ni puta idea, eh Eh, no sé qué hay que hacer No tengo ni idea No veo nada claro, eh No veo ningún camino No veo ninguna No, no sé Me muero No sé qué hay que hacer No tengo ni idea No veo qué hay que hacer ¿Reventar esto? ¿Y este botón para qué es? Me cago en tus muertos Ese botón no estaba ahí antes Ese botón no estaba ahí antes Me lo ha puesto ahora Vale ¿Ahora qué? ¿Puedo entrar aquí? No Por poco Buscar otro camino Para llegar a la escalera B No me marca ¿Qué hay que hacer? Ah, mira por aquí Soy gilipollas Vale ¿Habilidad nueva? Tengo No tengo El deseo me parece la mejor habilidad El deseo Sin ninguna duda Spring of the Nota de la madre superiora Queridos fieles Escribo estas palabras de advertencia Mientras una peligrosa hereje Se dirija hacia aquí Intentarás cabullirse de la guardia Para infiltrarse en el interior de la iglesia Vuestro deber sagrado es detenerla No tengáis piedad con los herejes Sed infieles Sed fieles Perdón Madre superiora Sed infieles ¿Y ahí hay un cofre? ¿Eso es un cofre rojo, no? Oye, pero ese cofre no puedo llegar, ¿no? Eh... Ah, por aquí Parece lanzar el control de todas esas celdas Si lo uso como es debido Debería poder pasar Instrucciones de la máquina de prisión Solo puede haber dos puertas abiertas a la vez Si se intenta abrir una tercera El sistema entero colapsará No lo olvidéis Solo dos puertas a la vez ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Dos Vale, dos puertas, ¿no? Nada más Ok Un mierdas Otro mierdas Vale, exactamente ¿Qué tengo que hacer? Esta es la once Vale, espera Me cago en la puta Me cago en la puta que parió Me cago en la puta que parió Déjame moverme Igual toca la mina, ¿sabes? Vale Me cago en la televisión Vale Entiendo que esta mina Está cargada, ¿no? Entonces necesito La uno Y la once Quizá La uno La once Quizá Vale Uno menos Un mierdas menos Lo vemos ahí La dos Vale Puedo abrir la once Y la dos Eh, aquí hay una palanca ¿Para qué es esto, tío? Le da energía Algo del fondo Vale ¿Puedo cerrarme? ¿Qué pasa, coña? No viene nadie, joder Vale Colapsa esto Me suda la polla Dos y doce No, toca abrir una, tío La uno La uno y la La once Y la dos Ahí está la palanca, ¿eh? Te quitas, por favor Hermano Te quitas de medio Me falta aquella, ¿no? Vale Vale Ahora que Hay una escalera ahí ¿Puedo lanzarme por aquí? ¿Y estas escaleras ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Un deseo Soy gilipollas, tío ¿Puedo reactivarla? ¡Si estaba desactivada! Es que Es que ¿Qué palanca tengo que activar, tío? ¿Esta? No, esta no Esa de ahí ¡Ah! Coño, qué susto me ha dado ¿Tengo que abrir la 13, quizá? Vale, espera Vale, ¿por fin lo conseguí? Dime que sí, por favor Tengo que seguir con la búsqueda del camino hacia la escalera B Vale, no ha sido muy difícil realmente, ¿eh? Me ha matado un par de veces, pero bueno Destrucción de estatuas Por decreto del mismísimo profeta Todos los vestigios de la anciana serán eliminados o derribados De la anciana De la anciana De la anciana Y también, ¿por qué? Y también, ¿por qué? Y también, ¿por qué? Reglas morales del manantial eterno Los ateos lo denominan espécimen ejemplar de las técnicas religiosas del lavado del cerebro Jale de arriba Digo, el apartado artístico del juego es increíble, ¿eh? Vaya esfuerzo titánico han puesto en diseñar todo esto Todos los dibujos, todos los cuadros Las ilustraciones de los libros, esos Es una fumada, tío Igual hay un recuerdo por aquí, ¿no? O igual no Una mierda para mí Igual hay un mierdón Una contraseña No me jodas Artefacto Guía ilustrada de los profetas Describe todas las anteriores encarnaciones del profeta único Los hijos de los fieles tienen que saberse la memoria antes de cumplir los doce años Libro de rituales, página 11 Buscar las señales de la llegada Y veréis a un niño cuyos sueños serán los de la ciudad eterna Ahí está Será un guía, un eslabón en la cadena de los profetas del manantial El profeta jamás está solo, pues siempre tiene compañía El profeta conocerá la ciudad, pues cada noche camina por sus calles Liderar el manantial es conocer la inmortalidad Comprender que la muerte puede adoptar de distintas formas Esto significaría que todos sus sueños, sueños, esas voces extrañas ¿Eso fue tú, todo el tiempo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué perdonaste a un niño con esto? Esa fue la única manera Tengo que enseñarle Su rol requería ¿Su rol? ¿Un profeta para tu religión madera? Yo pensaba que estaba enfermo Yo quería salvarlo de esos sueños Yo lo llevaba a la prima, por Dios ¿Por qué no ayudaron? ¿Quién quiere que se provee mal? ¿Va a ir a la contraseña, gente? ¡Jopé! Ok Ha sido completamente al azar, os lo prometo Máscara de Dorotea Una máscara de mujer con el símbolo de una monja Hecha de una fina hoja metálica y forrada por dentro con tela La llevan los miembros durante todos los rituales religiosos Además de como máscara de muerte Vas a encontrar un recuerdo, máscara de Dorotea Vale, pero ¿por dónde? ¿Qué cojones hay que hacer ahora? Ahora voy a interactuar con esto Este conocimiento debe ser olvidado Pues solo lleva al pecado Este ritual pervierte y une eternamente a dos almas Explorar la eternidad es seguir una senda de soledad El ritual del renacimiento permite a una persona usar el cuerpo de otra como recipiente El ser que nace es tu unión entre cuerpo y alma es uno El poseído no se convierte en el poseído Ni el poseído se convierte en el poseedor Ambos cuerpos se destruyen Ambas almas se sacrifican para que uno no renazca Uno que proviene de ambos para volver a convertirse en uno Para llevar a cabo este ritual empieza reproduciendo este pictograma con tu propia sangre Las siguientes páginas del libro describen al detalle el ritual Dios Esto es lo que hizo el profeta, ¿no? Con el niño ¿De muerte? ¿Posesión? ¿He querido ser renacido como Gabriel? No puedo Sí Él quiere devorar a Gabriel y a posesar su cuerpo Él usurpa su vida y su rol ¿Cómo podemos no hacer esto? No hay que no hacerlo Si él sucede Él se convierte en un Dios viviente Para saber a Gabriel le voy a detener al sumo sacerdote Tengo que darme prisa Ah, para allá Se ha abierto el camino, ¿no? No puedo ayudarte mucho más Estoy desculpa Ahora es por ti Sálvalo, sálvalos a todos ¿Qué pasa? ¿Qué le han hecho? Quizás tengan un mapa en el puesto De los guardas Notas de un guarda 9-2, relevo el 46 El sujeto se ha impacientado He tenido que dejar mi puesto No lo he tocado Comprobación posterior del equipamiento Discusión entre asistentes, asuntos personales, sin herejías Ruido sin explicación en la ventilación Revisión de mantenimiento solicitada Alerta de intruso Recibida orden de dejar el puesto No, my believers in one true prophet Find her and bring her to me Saca la... Esta, coño Lo que le cuesta, ¿eh? Nota Confirmo que la sangre del espécimen Produce un efecto sobre la peste Parece detener la propagación por completo Es necesario seguir investigando Medallón de Dorotea Un medallón plateado Con el signo de manantial de la eternidad Con una trenza de flores Simboliza la pertenencia a la sororidad Eh, por ahí hay algo Sujeto Ana Grupo de control fallecida Cuerpo preparado para la incineración Sujeto vital Inyección de tristeza a sangre Transferida de emergencia al hoyo Por excesos secundarios Sujeto Tomás Acupuntura Fallecida Cuerpo preparado para la incineración Brigitte Baño de aceite caliente Fallecida Aceite caliente Cuerpo preparado para la incineración ¿Qué cojones es esto? Pues no puedo entrar a ningún lado, tío Bien, coño ¿Qué va con esto? ¿Se lo acaba de cargar? ¿Quién se lo acaba de cargar? ¿Qué es eso? Sácame el amarillo Tiene que haber una forma de abrir Esas puertas Se ha abierto Nice, tío Estoy rusheando, eh Que flipas Hostia, un puzzle, tío ¿A dónde tenéis que mirar? ¿Tenéis que mirar todas para allá? Ah, mira Se lo pone aquí Ah, qué bueno soy ¿Y aquí? Problema de conmoción Necesitamos reducir el número de pacientes infectados por la peste Estamos perdiendo una gran cantidad de importante material que crea conmoción Que se usa para alimentar muchas de nuestras herramientas Recomiendo usar a pacientes con un mal pronóstico para cultivar cristales No sé qué acabo de activar Remesa de jugos de cristales Viales endurecidos Alicates de acero aislados Prototipos de viales Hemos sacado una criatura, eh Tened eso en cuenta Hemos desbloqueado algún bicho raro O sea, despertado Lo que sea Joder, cada vez voy más abajo, tío Me lo he cargado Uh, está en verde Aquí nada Ajá Carta de papá Noel Querido profeta Me gustaría pedir salud para todos Que el abuelo Edward no se ponga tan nervioso Y que la abuela sea feliz Y no nos eche nunca de menos en la eternidad También quiero que mamá sonríe más Y no se vuelve tanto por mí Estas fiestas quieren tirachinas con una goma Para disparar piedras Dice el abuelo que con algo hay que luchar Contra los monstruos de los sueños Ok Vale, pues nada por aquí ¿What? Oh, la verdad I told you how this would end I know that my son is the true prophet I know what you are doing to him The death of my son The destruction of the city For what? Just so he can win? So he will become a god It's my son Gabriel Who is the one He proved to be valuable His relation with the plague Allow us to create miraculous things As you will see down there You won't kill me I'll save my son And I will do everything For mine Por el mío ¿Cómo que por el mío? No veo nada Joder Esta fea Esta wea, ¿no? ¿Será zorra? Me la voy a cargar Pero primero tengo que salir de aquí Vale, ¿qué cojones hay que hacer aquí? ¿Dónde? ¿Qué? Pues nada, he tenido que hacerlo todo otra vez Debería guardarse aquí un checkpoint, ¿no? Digo yo Hay unas gotas de su sangre Cuando ya hemos roto su cuerpo y su espíritu Putos dementes Puede que tu sangre también tenga algún valor Me cargaré a la sacerdotisa Sería gote Matarla ahora Dios Dios Déjame la máscara Eso mate, coño Quiero ver ¿Y la máscara? Una vez más no haber podido matarla yo mismo Una pena no haber conseguido su máscara, coño Con estas máquinas fortaleceré mi máscara Antes he visto una máscara de guarda por aquí ¿Qué pasa? Hay que activarla o algo Coño de la madre con las piedras ¿Qué coño es eso? ¿Aquí hay algo? No ¿Cómo hago? Ah, coño Hay que haber de poder la máquina Soy imbécil Máscara de guarda Oye La estoy utilizando muy poco, ¿no? La máscara Que sí Ponla ahí Máscara de nivel 3 Ponte la máscara Puedo sentir a los demás No estaría bien que no me atacasen Ahí llego No estoy solo aquí Para escapar tengo que averiguar cómo mover esas jaulas Bueno, ¿y cómo subo? Ahí a ver No estoy sola aquí Joder, pero Carta de mamá Recibí esta carta de mamá Un año después De que nos dejara Ni siquiera dijo dónde estaba Solo pido disculpas Dos páginas llenas de lo siento Odiaba esta carta No puedo abrirlo No tengo recuerdos rojos Deseos rojos Lo que sea Vale, ¿cómo salgo de aquí? Yo no siento nada O sea, no veo a nadie Gente Comier... Ah, vale Está atlética la tía, ¿eh? Yo no veo a los bichos Supuestamente los siento, ¿no? Ah, es con el 4 No vengas, ¿eh? Ah, que no les ves ¿Se activa eso? No se activa Mata al cazador Vale, uno menos Me queda Falta otro, ¿eh? Quiero matarle también Cállate Deja llorar Me calla, por favor Por favor, aquí atrás A tu ritmo, ¿eh? Vale Vale Ya está, ¿no? ¿Qué cojones hay que hacer? Aquí no hay más bichos He matado a los dos cazadores Bien O sea, son invisibles Los hijos de la gran puta Vale Dame varios, porfa No me da más Hijo de la gran puta ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pasa, coña? Hay que activar algo Ah, tengo que engancharlo yo Vale Sin los cazadores es más fácil esto Mucho más Con los cazadores habría sido una fumada ¿Por qué no puedo pasar? Ahora Dame más Dame otra No tengo amarillas Completa el capítulo 7 Ahí ya está Esa mujer Por fin ha muerto Pero ¿A dónde se han llevado mi niño? Dorotea Mi hijo ¿Un profeta? ¿Y se supone que debo creérmelo? Aquí acaba el capítulo, gente Lo hemos rusheado bastante rápido Vale Otro capítulo de estos de contexto Y Un poco más ¿Estamos en casa? Chapter Objective E y B Max Déjate un like Chao Coach La La Sabina Real Gracias.